por el rojo cuánto está pidiendo aquí está el friend cuánto está pidiendo por el rojo qué tal qué tal cómo están sean bienvenidos otra vez a otro vídeo de este canal el salvador en el campo a los amigos ganaderos verdad sí porque son los que principalmente no ven pero también a toda la comunidad de este canal el salvador en el campo en esta ocasión estamos desde el corral de rancho jerusalén en nueva esparta la unión el que ya hemos subido vídeos algunos de ustedes incluso ya han podido negociar con don manuel y recordarles que este rancho ofrece razas puras del guir lechero y también en castes por supuesto tratando de buscar siempre que sean de muy buena potencia lechera este corral está en nueva esparta la unión para ser más específico está en cantón el bañadero ahí pueden preguntar por el centro escolar el bañadero y a 20 metros está ahí este rancho jerusalén de don manuel quiero decirles de que este don manuel tenemos su contacto y es de los que digo no se vayan a asustar para cuando les demos el contacto cuando ustedes nos lo pidan porque va a aparecer un número de eeuu pero él está aquí en el salvador viaja por supuesto pero independientemente de eso lo va a atender ahí digo eso porque algunos dicen mire es número de eeuu sí pero comuníquese por medio de whatsapp no hay problema ahí tendrá los datos y aquí va a tener la atención de don manuel y hablando de genética que tiene trabajan con el fardo fit de motún y también de zanzao que ya lo hemos mencionado así es que y si quieren datos de fardo fit de motún pues también es uno de los que tiene un buen rango lechero 100% comprobado es de los digamos de raza que está entre lo más selecto de los que sí puede dar muy buena producción lechera así es que de zanzao yo creo que no tengo que dar mayor explicación yo creo que muchos lo conocen pero fardo fit de motún tiene ese detalle y es muy selecto entre los gir lecheros y así pues si está buscando un encaste le va a dar una muy buena producción lechera así que brevemente si lo quería comentar por ahí voy a dejarles con el vídeo hay cristian y don manuel van a estar interactuando de hecho don manuel ahí les va a platicar y esperamos entonces que ustedes puedan disfrutar de este vídeo de rancho jerusalén y que nos escriban siempre a nosotros para pedirnos ahí al contacto y si ya lo tienen pues hablar directamente con don manuel ahí lo dejo con el resto del vídeo esta sarda que edad tiene esta sarda que edad tiene la becerra 10 meses la becerra es aguir sarda que edad tiene el macho 12 12 oiganme cuánto pide por el guir 3 mil 3 mil 4 mil dólares cuánto pide el otro machito sardo el que está detrás de ese cuánto pide por el guir 4 mil 2 mil 200 y el macho sardo lleva excelente el otro rojo ajá el sardo ya está está tratado hay un puentecito que me puedo si tú no me puedo ajá te lo que voy a enseñar el que me pide el que me pide el que me pide buena tarde tenga todo y cada uno de ustedes amigos que nos siguen por las redes Dios les bendiga nuevamente porque estamos aquí de Rancho Jerusalén en Taguirre Cero, en Nueva Esparta, La Unión es algo, es una profesión muy bonita que cada día uno recibe ingresos pero sí es un trabajo para gente forzada tres cosas muy importantes de un ganadero son la genética, el buen manejo y buenos pastos con esas tres herramientas estamos bastante bien lo mismo es tecnificarse, es muy importante uno ahorra, un empleado, imagínense que una máquina a nosotros nos hace lo de siete trabajadores entonces es una gran ventaja a veces los terrenos son un poco quebrados pero hay solución, para toda solución Dios dejó la sabiduría del hombre pues un terreno que sea plano como este, tú tienes un poco quebrado solo en el caso de que se empeorar un poco y ya puedo meter los costos y el que un poco quebrado, no hay manera se puede usar un cable vía un cable vía que puede traer la comida pero un poco más de trabajo, pero si hay, como quiera es bueno siempre nada más que, tal vez después llevan un poquito más de empleado pero como quiera estamos acostumbrados a trabajar de esa manera y esto es algo lindo y la otra, quizás más, es el espacio de corte bien importante completamente se invierte pero en principio pero eso es una ganancia que uno recibe de esa inversión en menos de un año que ha recibido una vez entonces el bien importante es y pues instar a las generaciones que no nos hagamos de acá porque realmente es una profesión bonita yo puedo manejarlo bastante bien yo salgo mucho y a la misma vez no es que me voy a esclavizar porque tenemos un pecho responsable eso sí aquí es todo el día en suerte días que el animal debe estar manejado y no podemos respirar tanto en agua y tanto en plaza y pues encantado estar aquí en el área de Vigalés tenemos un cobre de madrid de familia estamos pequeños y pues ya viene la otra de una relación de millones y cosas colectivas pero por ahí pues si alguien le interesa estamos ahí a la orden muchas bendiciones ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte